El 20 y 21 de abril, las protestas contra la dictadura se extendieron en Estelí, León y Masaya, en las ciudades que supuestamente eran bastiones históricos del FSLN. El movimiento autoconvocado se tomó las calles para demandar la salida de Ortega y Murillo y la respuesta de la represión fue mucho más violenta aún. El 20 de abril, en Estelí, asesinaron a los estudiantes Franco Valdivia Machado y Orlando Pérez Corrales, una tercera víctima de los disparos de los paramilitares ese día, César Noé Castillo, falleció el 12 de mayo. Wilfredo Miranda conversó con la profesora Socorro Corrales, madre de Orlando Pérez, quien hoy se encuentra exiliada en Estados Unidos y nos cuenta su historia. Un año después de la matanza de abril, la profesora Socorro Corrales de Estelí se encuentra exiliada en Texas, Estados Unidos. Ya que yo antes tenía una vida normal, mi hijo era un estudiante, yo era una maestra, vivíamos de un salario. Después del 20 de abril, después que me lo asesinan, cambia completamente mi vida. Porque no estuve de acuerdo con que me lo asesinaran y tampoco estuve de acuerdo de que tranquilamente todo pasara, ¿verdad? Sino que yo me lancé a las calles a pedir justicia por mi hijo, porque me lo asesinaron. Simplemente, solo por no estar de acuerdo con las políticas sucias del gobierno de Nicaragua, el Ortega Murillo. Su hijo, Orlando Pérez, fue asesinado el 20 de abril por un francotirador en el parque central de Estelí. Pues ya que saqué mi vehículo, cuando yo iba allá en el camino, yo ahora, mirá, él le empezó a decir, mamá, me iba llorando. Que mi hijo estaba llorando. Y en ese momento, ya me di cuenta, ya lo fui a ver al hospital. Y él era agribillado, muerto de un balazo en el pecho. Y otro que me lo remataron todavía con uno aquí. Después que le dieron, ese bandido que me lo disparó, me le dio otro balazo aquí para rematarlo. Y ya él, ya él llegó, ya él llegó muerto en el hospital. ¿Quién le disparó a su hijo? Los disparos que salieron, salieron de la alcaldía de Estelí. De la alcaldía de Estelí. Socorro Corrales fue una de las primeras madres en emprender una cruzada de justicia por su hijo. Marchó en Estelí, reclamó ante la fiscalía, consiguió la exhumación tardía del cadáver del joven y emplazó públicamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo por el asesinato. Sin embargo, la única respuesta que recibió por parte del régimen fue acoso y persecución. Yo nunca salí de Nicaragua porque me empezaron a pedir justicia. Me empezaron a tener represalias contra mi persona, mi hija, mi nieto y mi familia. Pues mi familia, que significa mi hija Araceli, pues, ya la que andaba conmigo en la calle. Ya no podíamos ir a las marchas, íbamos a las marchas. Ya nos andaban siguiendo la policía. Si estábamos en la casa, estaba la policía junto con los paramilitarios enfrente de nuestra casa. Teníamos orden, ya tenía orden de captura. Socorro Corrales y su familia huyeron hacia Estados Unidos, atravesando el Triángulo Norte de Centroamérica y México. El 21 de septiembre se entregaron a las autoridades migratorias norteamericanas, a quienes solicitaron asilo político. Ahora tienen un permiso de un año para esperar la resolución sobre su asilo. Esa es la peor injusticia que pudo haber dado conmigo. Porque además que me asignan a mi hijo, se tiene que sacar de mi país. Eso es injusto. Eso no se lo deseo a nadie, porque imagínate que ahorita va a cumplir un año mi hijo. Y yo lo que más quisiera en el mundo y en esta vida que tengo, es estar ahí en Nicaragua, es estar en este país para poder ir a la tumba, desversarnos el campo de años, como todos nicaragüenses lo hacemos. Hacemos un altar, ponemos flores, ponemos fotos, nos juntamos con las familias, lloramos juntos, todos unidos. Un año después de la muerte de Orlando, el crimen sigue en impunidad. Imagínate ahorita un año, un año que debería estar allá y estoy en este exilio. Fue el exilio que ellos me lo provocaron. Yo no le he hecho a nadie, yo no le dije, yo no le hice daño a nada. Simplemente el único daño que le hice fue a pagar justicia, que me eran el asesino de mi hijo. La llamada Comisión Porras no solamente nunca hizo nada por esclarecer el crimen, sino que se ha burlado del dolor de esta madre. En uno de sus informes alegó que Orlando Pérez no lo mataron el 20 de abril, sino que falleció dos meses después, en junio, en un tranque. Yo responsabilizo primeramente a la pareja presidencial que dio orden, después al subcomisionado Alejandro Ruiz Martínez. Cuando Socorro Corrales denunció el asesinato de su hijo en abril del año pasado, se sintió doblemente traicionada por su partido el Frente Sandinista. A mí no me podían hablar de la señora Rosario Murillo y de Daniel Ortega, porque eran brincos los que yo pegaba. Miren, Danielista y Chayista hasta los cachos. No tienen ni idea cómo era yo. Imagínense que Orlando no quería ir a votar, ni para alcalde, ni para presidente. Mamá, no voy a votar, no voy a votar, porque usted sabe, dice yo, no tengo ningún partido. Mi partido es Nicaragua, yo no tengo partido. Lo obligué y eso es lo único que yo me arrepiento que yo hice malo con él. De eso yo me arrepiento, miren. De haberlo obligado a ir a votar. De haberlo obligado a ir a votar y que yo mismo me lo asesinaron. Doce meses después, el dolor de la injusticia sigue latente. ¿Qué siente usted ahora en la actualidad? Mira, Wilfredo, siento sentimiento, dolor, desprecio contra el Ortega Murillo, odio, repulsión, todo, todo, todo está junto. Porque, no, eso es la peor injusticia que pudo haber arreglado conmigo. Socorro Corrales vive el exilio en Texas y no podrá visitar la tumba de su hijo este 20 de abril en Estelí. Que me haga justicia por mi hijo, que haga justicia, que no, que haga cero impunidad en Nicaragua, que haga justicia. Así como hay justicia para mi hijo, que haga justicia para todos los asesinados en Nicaragua. La madre asegura que no descansará hasta lograr que se haga justicia. Yo le pido a Dios todos los días que me dé fuerza, porque la fuerza tiene que dármela a Dios. Porque yo sé que tengo que regresar a Nicaragua. Yo sé que tengo que regresar a Nicaragua para ver la justicia de mi hijo. Yo todos los días le digo a mi Dios que me dé fuerza y fuerza para seguir luchando. Porque esa lucha, así como la comencé el 21 de abril, y la sigo y sigo hasta el final. Hasta que mire justicia voy a descansar. Y mire fuera de Nicaragua a los asesinos, a los principales asesinos de mi hijo, que son los Ortega Murillo. Gracias por ver el video.